La sequía representa una terrible crisis para Europa, peor aún que la inflación y peor que el alza incontenible de los precios de la energía. Esta es la verdad. Europa está atravesando una sequía que no sufría desde hace 500 años y esto obviamente hace que la economía de ese continente esté recibiendo un nuevo y dramático varapalo. ¿Cuánto más podrá resistir Europa antes de que un estallido social se haga incontenible por culpa de gobiernos que no buscan soluciones? ¿Cuáles son los sectores que más están sufriendo a causa de esta brutal sequía? Hola, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Brecha Económica. Les saluda Carlos Alonso y nuestro equipo ya ha establecido la hoja de ruta que seguiremos el día de hoy. Así que acompáñame porque rápidamente comenzamos. Aquí tenemos la primera de ellas, nuestro primer gráfico. Y es que la sequía europea es la peor que este continente ha sufrido en los últimos 500 años. De hecho, el 47% de Europa está en grado de alerta. Un claro ejemplo de lo que hablamos es la falta de humedad que están experimentando los suelos que deberían estar aptos para la siembra. Vamos con el segundo de los gráficos. Ahí lo tenemos, lo presentamos y lo comentamos para ustedes. ¿Qué consecuencias están generando estos altísimos niveles de sequía en Europa? Sin duda que uno de los problemas más graves es que se agudizará mucho más la crisis en cuanto a almacenamiento y generación de electricidad. Y una consecuencia tan severa da lugar a otras consecuencias como el caso de la interrupción del servicio de transporte y por ende del desplazamiento de una gran cantidad de personas que intentarán hallar algo de calidad de vida en las grandes ciudades, lo que no les será nada fácil. Gráfico número 3. Ahí lo tenemos y lo comentamos, porque en cuanto a las economías europeas, siguen creciendo las pérdidas generalizadas de ingresos en todos los sectores. Ningún sector está realmente a salvo. Tal es el caso, por ejemplo, del sector agrícola, como ya mencionamos, y también el de las instituciones financieras. Europa atraviesa ahora una de sus peores sequías en años. Los expertos creen que este es el peor evento de este tipo ocurrido en ese continente en los últimos 500 años. Los principales ríos del continente también se encuentran en sus niveles más bajos en años. Los cursos de agua como el Rhin, el Danubio y el Po se han secado o se han reducido a simples gotas. Las publicaciones en las redes sociales en línea sobre este tema están dirigidas a los gobiernos que no hacen lo suficiente, o mejor dicho, no hacen nada y no han tomado en serio las señales de advertencia previas sobre lo que se venía generando producto del cambio climático. A estas alturas y con el problema de sequía que ya vive Europa, el cambio climático sigue sin ser un tema que genere gran preocupación. Hoy lo grave es tratar de sobrevivir y capear la terrible crisis energética. Vamos a revisar algunos testimonios. El primero de ellos, leemos textualmente. Europa está experimentando su peor sequía en 500 años. Un asombroso 64% de la Unión Europea está experimentando serias alertas de sequía, específicamente en gran parte de Inglaterra, Italia, Irlanda, Francia, España, Alemania y muchos países más de ese continente. Aquí tenemos otro comentario, textualmente. Estamos siendo asesinados en masa por nuestros propios gobiernos. Están haciendo lo contrario de lo que significa hacer prosperar una economía. No desarrollan iniciativas para enfrentar la sequía cuando cientos de ríos están desapareciendo y las cadenas alimenticias están colapsando. Estamos siendo gobernados por los peores criminales de la historia. Un nuevo testimonio dice lo siguiente, leemos. Se está viviendo la peor sequía en el cuerno de África y en China desde que comenzaron los registros. También la peor sequía en Estados Unidos en 1.200 años. Europa está experimentando la peor sequía en los últimos 500 años. Y aún la mayoría de la gente, a pesar de estar padeciendo las consecuencias de esta sequía, parece permanecer ajena a esta realidad. Por aquí nos llega esta reflexión y la leemos. La sequía en Europa es muy grave. El 47% del territorio de la Unión Europea está en condiciones de alerta y el 17% está en condiciones de alerta máxima. Esto tiene un grave impacto en la producción de alimentos y en el transporte fluvial. Esto es realmente terrible cuando ya hay una crisis alimentaria más que evidente y costos de energía muy elevados como consecuencia del conflicto en Ucrania. Está con nosotros hoy aquí en Brecha Económica Isaac Digio. Isaac es analista internacional y nos acompaña directamente desde Londres, la capital del Reino Unido. Isaac, gracias por acompañarnos una vez más. La sequía que está teniendo lugar en Europa es bastante severa en cuanto a intensidad y a eventual duración, ya que se prevé que esté presente durante un tiempo bastante considerable. ¿Qué tipo de efecto a tu juicio Isaac en el corto plazo está teniendo y va a tener esta sequía en las economías de Europa y sobre todo en los bolsillos de las personas? Isaac, bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, estamos recuperando de una pandemia y ahora tiene una especie de medio ambiente y es terrible porque la verdad que la mayoría de los campos están marrones y a veces hay fuegos espontáneos y esto está afectando bastante la producción. El pasto para el ganado y eso tiene que encarecer los productos y también importar productos. Sí. Y a eso se agrega el costo de la energía porque hay que almacenar y transportar los productos de los mercadores, por ejemplo. Entonces esto está generando... Y en el caso del Reino Unido estamos ya en la inflación más alta de las últimas cuatro décadas. Guau, terrible realmente. Ahora Isaac, la sequía actual tiene un impacto muy significativo en los medios de vida de la gente. Las está afectando profundamente. Es lo que estamos viendo precisamente en Europa. Primero a causa de la pandemia, seguida de una crisis de inflación que está siendo mella en todos los países europeos. Te consulto qué pueden o mejor dicho, qué deben hacer los gobiernos para tratar de lidiar con esto, especialmente cuando se trata de proteger la calidad de vida de los ciudadanos, Isaac. Bueno, yo pienso que estamos... Es consecuencia de dos cosas. El cambio climático que no le han tomado la suficiente atención porque, por ejemplo, el nuevo gobierno parece que va a querer hacer fracking, que significa bombear agua debajo de la superficie y contaminar más. Y tenemos la guerra de Rusia con Ucrania, que está haciendo elevar tremendamente los precios de los combustibles. Acá, por ejemplo, en el Reino Unido se habla de que va a multiplicar por cinco los costos de la electricidad y el gas en este invierno. Tremendo. Y entonces, ¿qué pasa? Como están subiendo los precios del gas, entonces van a querer hacer fracking o volver a las minas de carbón, que son contaminantes. Entonces, es una espiral. Y yo pienso que debe ya encontrarse una solución al conflicto de Rusia con Ucrania y hacerse un acuerdo de paz porque esta guerra va a durar de manera indefinida. Bien, gran analista internacional nos atiende directamente desde Londres. La capital de Reino Unido es Isaac Vigio, que nos acompaña hoy aquí en Brecha Económica. La capital de Reino Unido es Isaac Vigio. La capital de Reino Unido es Isaac Vigio. Comienza nuestro vuelo rasante por las infonoticias de esta semana. Veamos los ingresos que viene generando Rusia. El gigante euroasiático sigue ganando miles de millones de dólares que provienen del comercio estadounidense. Estos beneficios se producen a pesar de que Washington ha impuesto una larga lista de restricciones a Moscú. Más de 3.600 envíos de madera, metales, caucho, otros bienes llegaron a puertos estadounidenses provenientes de Rusia desde el pasado mes de febrero. Y ahí es donde nos preguntamos, ¿cuál viene siendo entonces el efecto real de las sanciones estadounidenses cuando Rusia sigue haciendo dinero a costa de Estados Unidos? La eurozona ya está en recesión. Según muchos informes, la crisis energética ha llevado a esta recesión económica, lo que no resulta nada nuevo. La economía de la zona euro se contraerá un 0,1% en el tercer trimestre y un 0,2% en el cuarto trimestre. Entonces concluimos sin mucho análisis que dos trimestres consecutivos de contracción económica ya equivalen a una recesión. Hablemos de lo que significa economía de alta mar y de lo que entendemos como una oportunidad perdida. Partimos del hecho de que no hubo acuerdo en las conversaciones sostenidas por las economías de una zona que abarca casi la mitad del planeta. Los negociadores llevan 15 años intentando llegar a un acuerdo en un texto legalmente vinculante para abordar la multitud de problemas que enfrentan las aguas internacionales que obviamente incluyen toda la riqueza marina. La cantidad de peces en esas aguas podrían ayudar ostensiblemente a paliar el hambre y la pobreza en el planeta. En estos momentos unas 736 millones de personas en todo el mundo luchan por sobrevivir con 1,90 dólares al día. A raíz de la pandemia de coronavirus, la organización End Poverty, la fuente consultada, está viendo el colapso de muchas microempresas y como consecuencia muchas familias están perdiendo su única fuente de ingresos. Llega el momento de sumergirnos a profundidad. Aquí hay un mapa de Europa. El Centro Común de Investigación de la Comisión Europea anunció la semana pasada que casi la mitad de la masa terrestre de la Unión Europea y Reino Unido está en el camino de experimentar una terrible sequía. El mapa aquí está separado en colores según la falta de precipitaciones, el déficit de humedad en los suelos y las duras condiciones en las que intenta crecer la vegetación. Y obviamente en base a esos tres problemas podemos ver lo mal que Europa y Reino Unido lo están pasando y lo pueden pasar mucho peor. ¿Cómo podemos comparar esta sequía con otras que hayan tenido lugar en fechas anteriores? Veamos la que tuvieron lugar en los últimos 10 años. En términos de duración y alcance, las sequías están actualmente más extendidas con una vegetación que crece con muchas dificultades y sin ofrecer la calidad de vida, como consecuencia de la falta de lluvia y suelos mucho más áridos en comparación con julio de 2012, 2015, 2018 y 2022. Como resultado, el impacto económico producido por la sequía está siendo muy severo, con pérdidas iniciales de hasta 9 mil millones de euros. Lo importante que debemos advertir en este gráfico es que si no se toma en cuenta el accionar del cambio climático, esas pérdidas podrían ascender a 65 mil 500 millones de euros. Cuando se trata de las pérdidas que la sequía está causando en las economías europeas, este gráfico muestra cómo se están perdiendo millones de euros. España, Italia y luego Francia son los tres países que encabezan la lista como resultado de la sequía, seguidos de Alemania y Reino Unido, muy por encima del resto de países. Los sectores más afectados aparecen en nuestro gráfico final, e incluyen a la agricultura en primer lugar con un 44%, luego la energía, el agua, el transporte y finalmente el sector de la construcción. De nuevo con nosotros en Brecha Económica, Isaac Vigio, gran analista internacional, amigo de la casa directamente desde Londres. Isaac, insistimos en lo que está pasando en Europa, es algo muy perturbador para su población y luego en términos de análisis, el cambio climático es un elemento a tomar muy en cuenta y por no hacerlo o no haberlo hecho, está estallando esta enorme sequía. Isaac, ¿tú piensas que esta sequía ha podido evitarse de alguna manera? ¿Por qué el cambio climático y sus consecuencias no han generado el interés necesario ni creado conciencia en la población y en los gobiernos de los países más industrializados del mundo? ¿Y por qué no en muchos países más? El problema es que el cambio climático es algo que no se percibe de un momento al otro, rápido, sino que demora. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente dice, bueno, si no le hago caso, no pasa nada. Pero no se dan cuenta de las consecuencias a largo plazo. Segundo, porque durante la administración de Trump había un desprecio total a la cuestión del medio ambiente, lo mismo con Bolsonaro en Brasil, porque la idea era, como sea, sacarle, invertir, invertir, invertir a coste de la naturaleza, destruir la Amazonía, destruir el Ártico. Es más, veían como algo positivo, por ejemplo, que en Alaska se deshiela para que así puedan sacar petróleo. Y han puesto frágil a cualquier cantidad en Estados Unidos. Entonces ha sido un capitalismo voraz el que ha acelerado el cambio climático. Y no les importó el problema de Katrina, que se destruya una ciudad como New Orleans, o los problemas que ha habido con Puerto Rico. Porque ha sido el inmediatismo de los grupos que quieren ganar lo más rápido posible a cualquier precio. Y ahora estamos viendo las consecuencias. Y lo último es el caso de la guerra de Rusia con Ucrania, que no les ha importado provocar una guerra que perfectamente se pudo haber evitado si se hubiese dicho que, ¿saben qué? Ucrania no va a entrar a la OTAN y que las zonas de habla rusa en Ucrania tienen derecho a un referéndum pacífico, democrático, y a decidir su futuro. Y que además, Ucrania ha sido un país con dos idiomas oficiales, como era antes. No, han querido ir a provocar una guerra y no le han dado mayor importancia a la conservación del medio ambiente, por lo menos en Estados Unidos. Y China también tiene acá su cuota, ¿no? Porque China también ha tenido una industria demasiado acelerada sin tener mucho en cuenta el respeto al medio ambiente. Entonces, vemos la destrucción del Amazonas, lo de hielos, el fin de los glaciares. Entonces, todo eso está generando este erratismo climático que al final lo barato sale caro y ahora estamos viendo las consecuencias de todo esto, ¿no? Se espera que el costo económico de la sequía ejerza más presión sobre los gobiernos. El calor extremo está afectando a los productores de ganado que ya están lidiando con el aumento de los costos de los granos y de la energía, además de la escasez de mano de obra y los brotes de enfermedades. Eso ya ha afectado al mercado de la carne en todo el continente y lo seguirá afectando. El momento que nosotros vivimos, y nuestros compatriotas le vivimos con nosotros, puede parecer estructurado por una serie de crisis más grave las unas que las otras. Y se podría que nadie ve nuestro destino como siendo, perpétualmente, de gestionar las crisis o las urgencias. Yo creo, por mi parte, que lo que estamos viviendo es los productores de leche se encuentran en una situación similar. Los problemas causados por la sequía pueden reducir la producción en los próximos meses. Esto, a su vez, aumentará el precio de los productos lácteos, que ya han venido aumentando de precio. Tros peligros tengas que necesitan Medina y tuvo la cantidad de biómoda Joe, con el impacto de la calidad de los alimentos. Y la calidad de los alimentos. Y en cualquier cualquiera de los alimentos. Y eso, que tenemos que, y hay mucha carne fruta, de los alimentos para que se encuentran muy bien. Y eso es lo que se encuentran en la calidad de la calidad. no hay mucho, que ya no hay mucho, que no hay quegie se encuentran, porque ya no hay un asunto de los alimentos. Europa está padeciendo una gran sequía y se espera que llegue a niveles mucho mayores. ¿Quién hubiera pensado que Europa sería golpeada por una tremenda sequía sumada a las consecuencias de la pandemia y, de paso, el conflicto de Ucrania? Las cosas lucen muy mal a corto plazo para ese continente, pero hay que recalcar que la ola de calor actual en Europa que ha generado esta severa sequía no es la primera vez que ocurre. Y es que ha habido muchas otras olas de calor que Europa ha experimentado en tiempos pasados. Por ejemplo, la ola de calor europea de 2003 dejó un saldo de más de 70.000 personas muertas. Y las olas de calor posteriores, en los años 2006, 2010, 2015, 2018, 2019 y 2020, cobraron miles de vidas más. El hecho es que Europa se está calentando muy rápido. La temperatura en el continente ha aumentado casi el doble del promedio mundial, que es de 1,1 grados centígrados. Las recientes olas de calor europeas alcanzaron temperaturas de 3 a 5 grados centígrados más que las registradas antes del periodo actual, cuando se ha agudizado el fenómeno del cambio climático. Actualmente, esto equivale a un aumento de temperatura de 1,94 a 1,99 grados centígrados por encima del promedio. Vamos a revisar a lo que se ha venido enfrentando Europa en los últimos años. Según la Comisión Europea, hay una primera evaluación cuantitativa paneuropea de los impactos económicos en ese continente, buscando mostrar el daño económico causado por la sequía. La evaluación cubre cuatro regiones. El norte de Europa, denominada región boreal. El sur de Europa, llamada región mediterránea. El este de Europa, que es la región continental. Y el oeste de Europa, conocida como región atlántica. Las pérdidas económicas basadas en la producción agrícola, por ejemplo, parten de aumentos de temperaturas de entre 1,5, 2 y 3 grados centígrados. La pérdida de 31 mil millones de euros es lo que Europa está viviendo anualmente, producto de un calentamiento global de 2 grados centígrados. La sequía europea acabará en algún momento, pero dejará tras de sí la devastación de determinados sectores. Sin embargo, la verdadera prueba para Europa y el Reino Unido llegará este invierno, cuando se enfrenten a los altos precios de la energía en medio de una urgente necesidad de calefacción. La voluntad de los europeos está siendo puesta a prueba. Depende de sus funcionarios ver cómo pueden mejorar la calidad de vida de sus propios ciudadanos, en lugar de transitar por un camino que los obligue a repartir dinero sin soluciones de fondo, que es lo que exige la colectividad. Y así llegamos al final de esta edición de Brecha Económica. Para este servidor, Carlos Alonso, ha sido un gran placer que me hayan permitido acompañarles siempre de la mano de este gran equipo que hace posible que ustedes estén muy bien informados. Recuerden que aquí les espero la próxima semana.